Gracias a todos por estar una noche más en una edición de Hashtag Resaltando lo Bueno Live. Yo soy Gisela Tuñón y les agradezco un montón a cada uno de ustedes porque hoy es, siempre digo que es una entrevista especial, pero es que en verdad las entrevistas las considero súper especiales, las personas que me dan la oportunidad de conocer sus historias y que muchos más la conozcan a través de este medio. Para mí es súper especial. Y en el programa de hoy tengo la oportunidad de conversar con un muchacho a quien considero inmensamente valiente, Yardel Rivera. Es el hijo de Estrella, mejor conocida como Estrellita Arosemena, quien esta semana exactamente cumple un mes de haber sido asesinada por su pareja en un caso de femicidio que se registró en el área oeste del país. Esta entrevista, lejos de buscar el morbo y de saber qué pasó y cómo pasó, esta entrevista busca hacer un llamado. Esta entrevista busca hacer desde el más profundo respeto un conducto para que muchas más personas tal vez puedan darse cuenta si están viviendo una situación como esa y lo real que puede llegar a ser. Por eso, ellos incluso han conformado un movimiento, van a tener una marcha, ni una más, ni una más. Hola, Yardel. Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo súper contenta de verte, súper emocionada de poder compartir contigo esta noche. Como te lo dije fuera de cámara, te considero un hombre muy valiente. No solamente por cómo has afundado la situación que vives, sino porque no sé de dónde estás sacando la fuerza para, además de vivirlo y sobrevivirlo, querer ayudar a otras personas a través de tu experiencia. No puedo preguntarte cómo estás, creo que la respuesta es obvia, pero sí te pediría que por favor me comentes un poco cómo vive un hijo la experiencia de impotencia ante una situación como esta, las autoridades que a veces pareciera que no apostar. Bienvenido a Resaltando los Buenos. Hola, buenas noches. Bueno, vivir el femicidio de alguien cercano de por sí es una mala experiencia, es una experiencia que no le deseo a nadie. Lamentablemente, desde mi caso me tocó vivirla de alguien no que era más cercano, sino una persona que era y simbolizaba mi vida, mi universo y todo para mí, que es mi madre. Vivir día a día ha sido difícil. La verdad, no te puedo ni explicar el dolor que siento todas las noches al saber que mi mamá ya no me dice buenas noches, ni todas las mañanas al no ver a mi mamá al desayuno, la verdad. He recibido mucho el apoyo de muchas personas, pero principalmente el de mi familia y es algo que me ha llenado una pequeña porción del vacío que dejó mi mamá. Creo que cualquiera que me conoció a mí o a mi mamá sabe que nuestra relación era sumamente inmensa a un nivel que sentíamos que ambos teníamos una especie de empatía entre nosotros dos, que podíamos comunicarnos sin siquiera hablar, solamente con mirarnos. Para mí ha sido muy difícil diariamente vivir porque ya yo tenía en mi sistema de vida como una monotonía junto con mi mamá de la mañana desayunar juntos, en las tardes ver películas, en la noche, todas las noches ella tocaba mi puerta, me abría mi cuarto, me decía buenas noches y me daba un beso y al día siguiente sabía que la iba a verlo. Lamentablemente la última vez que me dijo buenas noches, nunca pensé que iba a ser la última que la vi. Y bueno, de verdad que ha sido muy difícil y creo que es algo que nunca voy a superar. Siento que el dolor siempre va a estar allí y muchas personas llegan a preguntarme ¿qué se siente perder a tu mamá? Y sinceramente lo único que puedo comentarle es que imagínate perder, haber encontrado a la persona que te ama tal y como tú eres, como tú quieres que te amen y simplemente un día despertar y que esa persona ya no esté. Es como sentir un vacío diario que creo que nadie nunca te va a llenar. Nadie ni con dinero, ni con mensajes, ni con nada. ¿Sabes algo? Seguramente no se han inventado las palabras para un dolor tan grande. Sin embargo, tú has decidido darle la vuelta junto a tu familia, porque entiendo que también tienes el apoyo, como lo has dicho, de tu familia, de tus tías. Y han decidido darle la vuelta a esto para ayudar a otras personas. De hecho entiendo que tienen, me contaste que tienen una marcha este fin de semana. ¿Qué es lo que planean hacer después de esta experiencia tan difícil? Después de esta experiencia tan difícil, lamentablemente, que nos tomó de sorpresa, porque creo que nadie nunca se espera esto, que es lo peor. Nos tocó llenarnos a todos de valentía, tomarnos fuerza en las manos y seguir adelante, no solamente por nosotros mismos, no solamente por nuestra familia, sino simplemente por mantener la memoria de mi mamá en vida y que lo que haya pasado no haya pasado en vano. La hemos unido no solamente a mi familia, sino a muchas otras familias que han pasado por esta situación para crear una especie de movimiento en el cual podemos dar conciencia a otras personas que se encuentran dentro de esta situación y ayudarlas a seguir adelante. Ayudarlas a seguir adelante, ayudarlas a salir y sobre todo dar conciencia y alzar nuestras voces porque de verdad que lo que se busca más que todo con este movimiento de parte de mi familia es que nada de esto haya pasado en vano y que la persona que realmente hizo esto pague lo que tenga que pagar y se haga justicia. Lamentablemente no hay nada que me devuelva mi mamá, pero de verdad que sí, lo principal en este movimiento es que se haga justicia y no solo por mi mamá, sino por todos los múltiples casos que se han visto de femicidios alrededor de todo el mundo. Y sé de por sí que principalmente esta lucha es de mujeres, pero me tocó vivir esta experiencia y de verdad que no quiero que nadie pase y por eso te aparecían más nunca. De verdad que no. ¿Cómo fue aquello de encontrarte con otras familias, con otros hijos, con otras madres que han perdido a una mujer a manos de su pareja? Bueno, nuestra conexión fue a base del movimiento que estábamos creando, también gracias a nuestra abogada Suki Yard, que en verdad agradezco mucho su apoyo. Ha sido un apoyo inmenso con nuestra familia. Ella se ha tomado la tarea de no solamente apoyar a este movimiento, sino conectar a todas las familias y poder seguir adelante. Y realmente el objetivo que es obtener justicia cada uno por caso particular. Encontrar a otras personas no te voy a decir que fue gratificante, porque de verdad que no me gustaría encontrar a personas en esta situación. La verdad me encantaría, incluso me encantaría ser el único en esta situación porque es algo que no me gustaría que nadie pasara. Pero saber que no estás solo en este movimiento, la verdad te da un pequeño empuje saber que no solamente eres la única voz que se está alzando. Hay muchas otras bolsas que exigen justicia, exigen ser recordadas, exigen aún seguir siendo amadas y también exigen, sobre todo, prevenir a otras personas que se encuentran en este riesgo y posiblemente no lo saben. Porque la verdad nunca es tarde para darse cuenta. Nunca es tarde para dar tus cosas y salir corriendo. Nunca es tarde para contarle a tu mamá, a tus familiares. Nunca es tarde. Hablas de dos cosas que me llaman mucho la atención. La primera es la justicia y la segunda es darse cuenta. Respecto al caso de tu madre específicamente, ¿se ha logrado justicia hasta este momento? Bueno, hasta este momento sí se ha apresado a la persona que... Sí se han logrado los primeros pasos. Lamentablemente, el sistema panameño, con este tipo de casos en particular, aunque ya se está tomando represa, tiende a ser un poco lento. Nosotros realmente ahorita nos encontramos en el primer juicio y queremos de verdad que la persona no quede libre, que se haga justicia por lo que hizo, que no se busque a terceros, que no se culpe a más nadie, que no sea la persona que realmente lo hizo. Porque al fin y al cuenta, todos debemos hacernos cargos por nuestras acciones y atender contra la vida de una persona, y en este caso personas que son seres queridos por su familia, es lo más horrible en este mundo. Ahora, hay personas que lamentablemente han estado le ha fallado a muchas, a muchas. Mi pregunta es, ¿en este momento la persona que le hizo la vida a tu madre se hizo responsable o está legal, ¿tú es tipo de defensa? Hasta el momento, me encantaría compartir esa información contigo, pero por cuestiones legales aún no podemos, pero sí te puedo decir que la persona hasta el momento sí ha sido apresada y está siendo procesada obstante, no se está dando con todo el peso de la ley como quisiéramos mi familia y yo. En cierto punto sentimos que incluso se le ha dado un tipo de apertura para alegar y para defenderse con todo y que hay demasiadas pruebas en su contra. Siento que el sistema panameño es bastante lento con este tipo de cosas, demasiado. Ahora, cuando te refieres a darse cuenta, a ayudar, lo he escuchado de profesionales de la salud mental, sin embargo, no es lo mismo escucharte de alguien que lo vio en carne propia. ¿Ustedes se dieron cuenta? ¿Hubo señales en algún momento? ¿Hubo alertas que tal vez pasaron por alto y que ahora puedes ver? Lamentablemente sí hubo señales que hoy en día sí puedo ver y parte de mí se siente muy dolido por no haberlas visto a tiempo, ¿sabes? Es como un pequeño dolor que sientes dentro de ti que aunque es lo primero que todos pasamos, creo que como sobrevivientes de este tipo de cosas. Es como la primera fase, lo primero que pensamos es sentir culpa. Lamentablemente nosotros no somos culpables, ya que solamente la única persona que es culpable en todo esto es la persona que lo cometió. Pero sí, no te voy a mentir, todos pasamos por eso, porque al ocurrir los hechos, nunca nadie se espera que pase. Lamentablemente es la verdad, nunca nadie lo espera hasta que sucede. Y hoy en día puedo ver muchas señales que me encantaría echar el tiempo atrás y tomar la mano de mi mamá y decir, ¿sabes qué? No importa, vámonos de aquí, esto no es para ti. No es para ti, no es para mí, no es para nadie. ¿Cuál sería señales que tú, desde la situación que te ha tocado vivir y sobrevivir? ¿Qué le dirías? Bueno, lo principal que le diría sería tomar conciencia con tu familia, tener mejor comunicación. La verdad, no hay mejor apoyo que las personas con las que te sientes cómodo, no hay mejor persona que tu familia. A la primera alerta, segunda alerta, tercera alerta, no importa el número de la alerta, conversalo, ábralo, mira diferentes tipos de vistas, point of views, como quieras decirle, y analízalo, y apenas que veas algo, solamente vete, no lo justifiques. Si tú lo sientes, solo hazlo y da el primer paso, porque si no lo das, nunca vas a salir de eso. ¿A qué tipo de señales, desde tu perspectiva como hijo, puedo mochar a ti? ¿Disculpa? ¿A qué señales, a qué tipo de señales, desde tu perspectiva de hijo, te tocó ver que la relación que tenía tu madre, debería... Lamentablemente todo comenzó con la separación entre ella y yo. La persona intentó múltiples veces separar y quebrantar la relación que yo tenía con mi mamá. Y lamentablemente me tocó ver que no simplemente me pasó a mí, es como el primer paso que casi todos los tipos de estas personas hacen. Todos los depredadores se separan a la persona de sus seres queridos, las ponen en un ambiente sumamente vulnerable, luego te hacen sentir como si estuvieses cómodo, como si dependieras de esa persona, y luego de eso simplemente te hace sentir que no tienes escape, que solamente estás ahí envuelta, que estás solamente en esa perspectiva ahí. Y al final te das cuenta que no lo necesitas, pero lamentablemente muchas personas no lo llegan a ver a tiempo y ya es demasiado tarde. Esas son señales a las que debemos estar alertas. Ahora, el movimiento busca justamente dar ese apoyo a nivel de familias que han sobrevivido a esto para evitar que estén pasando, a nivel de llevar ese mensaje que la gente comprenda que es real, que no puede pasar a cualquiera. y buscar más, dar apoyo también a nivel legal. ¿Cómo puedes acceder a ese movimiento? ¿Quiénes lo necesiten o quienes quieran apoyar? Bueno, el movimiento está para cualquiera persona que lo necesite. Si así necesitas apoyo para hablar, necesitas apoyo para dar a conocer tu caso, si te sientes vulnerable en una situación no cómoda, también puedes hablar, expresarte. Nos puedes encontrar en Instagram como Movimiento Escribida del Cielo, puedes incluso escribirme a mí en mi Instagram y yo con mucho gusto te haría el traspaso a lo que sería el movimiento. Tenemos un grupo de apoyo de conversación, ya sea vía WhatsApp, también hacemos diferentes convocatorias, ya sea por marchas, así sea por protestas. Apoyamos a las familias, no solamente con asistencia legal, ya que muchas de nosotros contamos con la asistencia legal de la licenciada Zuki Yars, que ha sido fantástico, ella se, a todas las familias que nos hemos unido nos ha apoyado desde el principio hasta el final. Así sea, yendo a las protestas, así sea con el movimiento, ella siempre ha estado allí. pero sí, o sea, si quieres unirte a nuestra causa, puedes escribirnos a nuestro Instagram que es Movimiento Estrellita del Cielo, lo puedes encontrar fácilmente, también lo puedes encontrar en mis redes sociales y la verdad, solamente escribe y puede formar parte de nosotros, no tenemos ningún tipo de discriminación para dar tipo de apoyo. Aquí lo acabo de fijar, Movimiento Estrellita del Cielo, lo voy a necesitar para que puedan seguir la cuenta y para que quienes necesiten ayuda o quienes quieran aportar su ayuda puedan comunicarse con ellos, con el de él y con su familia que están haciendo su movimiento. Entiendo que estos filas de semana tienen una marcha en memoria a tu madre. Sí, vamos a tener el día sábado vamos a tener una marcha tipo protesta también para dar a conocer lo que es el caso, para exigir nuevamente en las calles lo que sería justicia y no solamente vamos a estar mi familia, sino vamos a estar muchas personas que nos apoyan, personas que apoyan el movimiento feminista, personas que han pasado por este tipo de situaciones y han logrado escapar, personas que lamentablemente han perdido un familiar en este tipo de movimientos y la verdad toda esa información la vamos a estar distribuyendo en lo que es nuestras redes sociales de Movimiento Estrellita del Cielo, también en mis redes y la verdad sería muy gratificante el apoyo de todas las personas, pueden ir, va a haber refrigerios, va a haber pancarta, pero lo principal es el apoyo, el apoyo si sea con una pancarta de exigir justicia, apoyar a las familias porque no solamente es mi familia, me encantaría decir que solamente es mi familia pero no, hay muchas familias afectadas por esto y todos nos estamos uniendo para dar nuestro granito de arena y dar a conocer todos los casos de femicidio y que el femicidio en Panamá sea algo totalmente castigable y sin ningún tipo de justificación. Que sea castigable y sin justificación. ¿Tú cuántos años tienes, mi amor? Yo tengo 25. Yo tal vez pudiera ser con gusto te adopto, a ver. Sí, sí, sí. Oh, Dios, ok. 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 Mucha gente está en contra de los femicidios feministas. Sin embargo, estoy casi segura que cuando hablo de los movimientos feministas es precisamente para evitar ser maltratadas de esta forma, para evitar que le quiten a nuestros hijos la oportunidad de tener un ser de recibir nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestro cuidado como como Yardel lo ha dicho. Si revisan la prueba de el sufrimiento es clave. Nadie tiene derecho a hacer sentir tanto dolor a una persona. Si como tanto sufrir aquí no mataron a una hermana, no mataron a una mamá, no mataron a una familia de la fe. Porque un dolor como ese mata y marca a una familia entera. Yo sé que desde mi posición en la que tal vez no puedo hacer mucho espero poder ser de apoyo y ser de ayuda en todo lo que ustedes puedan o necesiten a través de mis redes sociales y de los medios de comunicación en lo que soy. Por favor déjenme saber respecto a este tema de la marcha lamentablemente estoy muy lenta y no voy a poder ir pero me encantaría estar allí y yo te agradezco y agradezco por sacar adelante esta bandera siendo un varón porque ciertamente como alguien también comentó hace un ratito somos las madres las que deberían mejores valores también hacer un trabajo distinto desde casa. Ya veo que tu madre hizo un excelente trabajo y creo que tú eres tu mejor legado en la tierra. Gracias Yabel con tu valentía Gracias por dar la palabra y a la familia que lo le dieron con tu valentía La verdad gracias a ti por darnos por bueno no solamente me diste la oportunidad de contar la historia de mi mamá simplemente le diste la oportunidad de ella de alzar su voz incluso aunque no esté físicamente con nosotros para mí es muy importante la oportunidad que me diste la oportunidad que le brindaste a mi familia y la oportunidad que le has brindado no solamente a mi familia sino a las familias que se nos unieron a este movimiento la verdad la verdad estoy muy agradecido creo que jamás te voy a poder agradecer suficiente por esto mi amor mi amor yo puedo ser yo mañana podemos ser cualquiera de nosotros mañana y ninguna mamá se la abandonará para los que no saben la estreñita tenía solamente 47 años pero es muy muy joven y como hay un niño ella no se merecía eso qué linda bueno ni la linda ni la fea ni la joven ni la vieja nadie nadie se merece ni el varón ni la mujer nadie nadie merece nadie merece quitar la vida a nadie porque al quitar la vida no solo a una mujer sino a cualquiera de personas marcas a una familia de su vida pierde una persona un hermano pierde un amigo pierde una madre pierde una abuela así sea hombre o mujer pierde una vida dentro de una persona sabes es una vida que se perdió y cada vida representa algo dentro de la vida de otra persona lamentablemente en este caso estrellita del cielo era como dice su nombre era la luz y la estrella de toda nuestra familia y perderla no solamente nos marcó nos nos destruyó para siempre y nos hemos unido entre todos para poder formarnos de nuevo como familia pero ha sido muy difícil puesto que ya no se siente igual de verdad que no la alegría que mi mamá aportaba a nuestra familia era inmensa y creo que nadie nunca va a poder reemplazar eso nunca de verdad que no gracias gracias no me canto de darte las gracias por tu valentía y por querer a través de tu dolor ayudar también a nosotros eso es de gente grande gracias a ti gracias a todos por habernos permitido estar con ustedes les de cuenta que este es un nuevo para quienes no la pudieron ver o no la pudieron ver complejo pero envolver esto que era mi canal de youtube me convertí esta noche con Yardel y a Rosemena que os diré una estrellita de ti ni una más y les estaré informando sobre la marca el fin de semana gracias 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 gracias